Acompáñame a hacer este pozole blanco de pollo. Mi nombre es Laura y te doy la bienvenida a mi canal. Para empezar ya tengo aquí mi pollo, tengo pierna y muslo. Puedes agregar el pollo que tú quieras simplemente que tenga hueso, eso le da mayor sabor. Puedes agregar todo el pollo entero si tú gustas. Voy a poner a hervir una olla con agua y una vez que esté hirviendo le voy a agregar cebolla, ajo y laurel. Después voy a agregar el pollo, la voy a tapar y la voy a dejar hervir. Una vez que empiece a hervir con una cuchara le vamos a sacar toda la espuma que sale para retirarle toda la sangre. Porque eso no lo queremos en nuestro pozole. Una vez que hayamos sacado toda la espuma posible voy a agregar la sal, lo tapamos y dejamos hervir a fuego medio por aproximadamente unos 20 minutos. Mientras tanto voy a abrir la lata de maíz y lo voy a lavar muy bien con agua y lo voy a agregar a la olla. También en el vaso de la licuadora voy a agregar media cebolla, ajo, orégano, un poquito de agua y lo voy a llevar a moler. Una vez que está bien molido lo voy a agregar también a la olla. Tapamos y dejamos hervir a fuego medio. Mientras el pozole se cocina yo voy a cortar los vegetales. Para eso tengo aquí repollo verde, rábanos y cebolla morada. También voy a cortar limones. Y no puede faltar el aguacate también y también lo vamos a acompañar con tostadas. A mis niños les encanta el pozole blanco, pero para mí voy a hacer una salsa de aceite o salsa macha, no sé tú cómo le llames, de chile de árbol picocita para acompañarlo. Y para eso puse aceite en un sartén, agregué dos dientes de ajo y los dejé dorar. Después agregué chile de árbol, apagué el fuego y una vez que ves que empiezan a cambiar de color los vas a retirar para que no se te quemen. También puedes agregar cacahuate o semillas de ajonjolí. También si no te gusta muy picoso puedes dorar dos tortillas en este mismo aceite para quitarle un poquito lo picoso. En mi caso yo lo voy a dejar así porque mis chiles no están muy picosos. Lo voy a dejar enfriar y una vez que está frío voy a agregar en el vaso de la licuadora los chiles y el ajo. También voy a agregar un poquito de sal, orégano y lo voy a mezclar para que todos los ingredientes se integren. Y listo, ya quedó mi salsa picante. Así yo puedo poner lo picoso que yo quiera y los niños van a comer su pozole blanco. Para finalizar, ya que la carne está completamente cocida y los granos están suavecitos, voy a agregar un poco de cilantro solamente para darle el sabor. Recuerda que el cilantro no lo debes agregar al principio para que no pierda el sabor ni el olor. Y listo, ya quedó este pozole blanco de pollo. Solamente vamos a servir y a disfrutarlo. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí. Déjame en los comentarios qué receta te gustaría que te subiera. Y también déjame saber si lo hiciste y qué tal te quedó. Pero no olvides suscribirte a mi canal y si te gustó por favor regálame un me gusta.